Un cordial saludo. Hoy compartiré con ustedes una mirada desde las TIC, tecnología de la información y comunicación que a gran velocidad han venido modificando la manera de relacionarnos y concebir el mundo desde otros lenguajes y comunidades cibernéticas. Las TIC han venido permeando las prácticas educativas en los institutos de educación superior que acompañamos. Su uso cada vez es más frecuente, permitiéndonos comunicarnos desde otros lenguajes y compartiendo en espacios digitales que permiten crear comunidades desde un ámbito cibernético. Es necesario resaltar que el uso de la tecnología es algo intrínseco a nuestra propia naturaleza. Antes de la existencia de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, ya se empleaban otros recursos tecnológicos. Sin embargo, en la actualidad, el alcance y las consecuencias comunicativas son muy diferentes a las anteriores, tanto cualitativa como cuantitativamente. Su uso nos ayuda a modificar nuestro entorno, pero simultáneamente provoca transformaciones vertiginosas en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar y en la forma de entendernos al vernos reflejados a través de pantallas. El manejo de los entornos virtuales, que son utilizados en el rol del líder directivo, enfrenta la necesidad de emplear plataformas de aprendizaje y recursos digitales que permiten demostrar el potencial que como líderes directivos tenemos, ayudando a dar cumplimiento a los requerimientos en la formación profesional, que repercute en ámbitos que van más allá del cumplimiento de un manual de funciones. Tocan y dejan huella en la vida de las personas que de manera cotidiana se entrelazan con los fines educativos del IES. Es importante aclarar que el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones va más allá de emplear y utilizar herramientas tecnológicas y recursos digitales. Radica en la formación pedagógica, en las que éstas pueden ser utilizadas, ya que las herramientas tecnológicas se harán obsoletas, pero la pedagogía y las formas de aprender serán siempre la oportunidad para generar cambios y nuevas ideas permitiendo renovar y crear aprendizajes significativos, con el fin de responder las necesidades y metas institucionales que permitan internalizar las acciones que se fomentan, empoderando la calidad educativa que brinda en los institutos superiores que acompañamos. En tanto, las comunidades educativas requieren líderes directivos que muestren información innovadora, haciendo uso de las herramientas TIC de manera interactiva, fortaleciendo espacios de construcción colectiva y de coaprendizajes que llevarán a nuestras maneras de ver el mundo.